El Alfa el Jefe le responde a Lápiz Consciente y su grupo Lápiz Consciente intenta acabar con la carrera del Alfa Mozart la para, humilla públicamente a el Alfa el Jefe Y Braulio Fogón le responde a Rochi RD Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante Dale me gusta al video y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita Y antes de continuar un saludito para Riley, Miguel Peralta, Robinson RD, Federice Mesa y Milán Calalondris Y si tu quieres ser saludado en un próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente la situación entre Alofoque, el Alfa y Lápiz Consciente y su grupo sigue picante Esto yo creo que se está saliendo de control porque Lápiz Consciente ha subido algo a su cuenta de Instagram Que podría traerle problema a el Alfa el Jefe en su carrera Y el Alfa mi gente lo ha enfrentado a lo que esto mi gente no se sabe como va a terminar todo esto Pero antes de continuar con todo eso, Rochi RD en el día de ayer hizo un en vivo en su cuenta de Instagram Donde este habló sobre Braulio Fogón y la jipeta, la Lamborghini Urus que este compró A lo que este lo puso claro, le entró con todo de la siguiente manera Vivo una carátula de que en una tuya me entrevista de que de que atrás de una jipeta de que si yo que de que fulano Usted porque escuchó que yo quería comprar esa jipeta, usted sin poder de que y los tigres que pueden comprarse ese vehículo Haciendo su pirini para comprarse ese vehículo Viene y usted de que compra de que usted compró una jipeta de que de que al lado de que usted compró eso Usted sabe que eso no es suyo, diga la verdad, diga eso me lo prestan a mi ¿Por qué dime? ¿Qué Urus de que diga entonces que se la prestan? Para uno decir, no, eso está bien, tú no has comprado mil blogs todavía, tú no sabes lo que es eso Rochi sequilla porque este dice que Braulio Fogón no tiene dinero para comprarse esa Lamborghini Y que este está intentando copiarlo porque él fue el primero que dijo que la iba a comprar Y este quiso írsele adelante a lo que Braulio Fogón no se queda callado Y este le responde de la siguiente manera Ando en una Uru Ando en una Uru y hay un otro raro El dolor así, esa guagua Después que yo soy esa guagua, los tigres me sacan a matarse toditos Los que viajan me digan gira Me dedican en vivo desde media hora No, la Uru no puede ser tuya, el señor me me implore, el señor me la matrim Tú lo haría, ¿me? Tú lo haría, ¿me? Nada más que ustedes pueden hacer cuarto Y nosotros no Es loco, diga una vaina de veintipico de millones No puede ser fiada Pero dije, reta el huevo con menudo No puedo sacar la fiada, yo no puedo Braulio Fogón deja claro que sí compró la Lamborghini Pero que fue fiada, pero que es de él Así que deje su propia opinión en los comentarios Y hablando de ese en vivo de Rochi Este aprovechó para opinar sobre la situación que está pasando Con Alofoque, el Alfa, Lápiz Consciente y su grupo Pues mi gente, este asumió su posición en esta división Veamos Los extraditables que son Así que yo quiero verlo el año entero trabajando Con la pila que yo siempre les decía a ustedes No, de que yo soy duro Ah, de que yo soy duro, no voy a ser rico y ya, y ya Y del bloque de buques a los extraditables, ya tú sabes A mí déjeme mi vaina, yo tengo un cartel aparte Para que esté claro Yo ando con Michael Herbert y esa gente Nada, los extraditables, yo los quiero ver metiendo manos Del juego de esta división que se ha formado en el género urbano dominicano Por esta canción del Alfa, el Jefe Donde le tiró a los pilares del género Ahora llamado los extraditables Pues mi gente, ahora los artistas y comunicadores Están cogiendo su bando A lo que hace el Rulal Quien en un momento provocó una división Entre el Alfa, el Jefe, Don Miguelo, Sujeto, Oro 24 Entre otros Pues mi gente, aparentemente Todo viene desde ese tiempo Este mi gente dio su opinión Y Sujeto, Oro 24 No perdió el tiempo Para ponerlo claro Y comérselo con yuca Dice, hace el Rulal Los extraditables El coro más palomo de República Dominicana Que no apoyan a sus artistas Porque le pasamos a 200 En menos tiempo, en todo Empiezo yo a hablar ahora Me quisieron dañar mi imagen Poniéndome como un vendepatria Simplemente porque quería hacer la unión Con mi éxito Y por el Alfa Mejor prefirieron dañar todo Balsa de doble cara todo Bueno mi gente Y esto va para largo Porque se están involucrando Muchos artistas El género casi completo Está involucrado En esta tiradera Que no solamente es musical Sino que también personal A lo que mi gente Lapis Consciente El cual no le baja A las publicaciones En contra de Alofoque Y el Alfa Pues mi gente Este publica prueba De que el Alfa El jefe Está inflando su número En las plataformas digitales Veamos Lapis Consciente Muestra un video Donde se muestran Una gran cantidad De celulares Reproduciendo Las canciones del Alfa En las plataformas digitales Al mismo tiempo Diciendo Diz que los números Yo no quiero números Yo hago cuarto En tiempo real Con mis negocios No me hablen de números Que eso se hace fácil De que número Ustedes me hablan Yo no me engaño Yo mismo Y eso es lo que Le duele A ustedes Bueno mi gente Lapis Consciente Con esta publicación Intenta acabar Con la carrera Del Alfa El jefe Porque no se sabe La veracidad De este video Si es real Si esto fue planeado O fue mandado A hacer ese video Por el Lapis Y su grupo No se sabe realmente Si esto es real De que el Alfa El jefe Está pagando Para inflar Su número En las plataformas digitales Pero mi gente Este inmediatamente Borró Esa publicación Y a lo fo Que sale en defensa Del Alfa Y dice lo siguiente Dice a lo fo Que los boss No compran boletas Esto fue en Miami Deja de estar De chimoso Y tira Le montante En una pista El estadio olímpico Lleno de boss Hasta borró La publicación Del huevo Que puso Pero mi gente El Alfa El jefe El cual fue Que provocó Todo esto Con esa canción Donde le tiró A Lapis Y su grupo Pues mi gente Este casi No dice nada No opina nada A lo que este En medio de todo esto Aparentemente Está preparando Una tiradera real Para el grupo Completo De Lapis Consciente Y este Mi gente Aparentemente Ya escuchó O le mandaron La canción Que están preparando El grupo De Lapis Para él Y este Le manda El siguiente Mensaje El Alfa El jefe Con una publicación Donde muestra Un preview De una nueva canción Titulada Quizá Quizá Que aparentemente Es una tiradera Para el grupo De Lapis Consciente Dice Tardanza Vuelvan a grabar 50 a 0 Floyd Mayweather El que nunca Pierde Que malita Risa El que nació Para tener Dos pesos Le dan tres Y se le pierde Uno Ja 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 Esto me sale Relajando Y Lapis Consciente Reaccionó Inmediatamente A esta publicación Del Alfa Donde aparentemente Está preparando Una tiradera Diciendo Al que reírse Tú no eres Rapero No lo olvides Bueno mi gente Esto piqui Se extiende No se sabe Quién ganará En todo esto Así que deje Su propia opinión En los comentarios Y finalizamos Con Mozart La Para El cual Humilló Públicamente A El Alfa Con la siguiente Publicación Dice Mozart La Para Estos Artistas De cartón No salen Ni con un Mudo Rapeando Y se ponen A joder Con leyenda De la música Urbana Tú tienes Ollente Yo tengo Fanático Tú tienes Precio Yo tengo Un valor Los fanáticos De los Estraditables No te dejarán Dormir Ah Y no nos quedamos Siendo duros Los somos Desde el inicio Hasta la eternidad Capiche Bueno mi gente Así anda todo En esta tiradera La división Entre los Estraditables El bloque de búsqueda Los baña perro Que opinan ustedes A quien le van Déjelo en los comentarios Suscríbase al canal Active la campanita Dele me gusta A este video Síganme en instagram Arroba feliz domingue tv Y nos vemos En el próximo video